Soy Emanuel Rodríguez, participo en el colectivo Traficantes de Sueños y en la Fundación de Los Comunes, y venimos aquí a hablar de nuestro libro sobre las clases medias. Tenemos una tendencia a pensar, decirlo así, la sociedad dentro de los movimientos sociales y dentro del activismo, lo que sería la izquierda en términos más genéricos, siempre como una especie de enfrentamiento entre dos polos. Si queremos recoger así como el viejo lenguaje marxista, pues sería clase obrera frente a burguesía, si queremos recoger el lenguaje podemita, pues sería el pueblo frente a la oligarquía, lenguaje populista, o si queremos recoger o recuperar lo que se decía en el 15M, pues el 99% frente al 1%. Entonces eso es lo que sitúas en un enfrentamiento como muy fácil. Por un lado tienes la oligarquía, la clase dominante, la gran burguesía, la élite financiera, y por otro lado tienes toda una masa de clases populares, plebeyas, de clases trabajadoras, de gente que se levanta por la mañana temprano y trabaja, y que son como los grandes sufrientes de lo que sería el sistema de dominio capitalista, como lo queramos llamar. Eso lo que impide muchas veces ver es que las sociedades son espacios mucho más complejos y que realmente existen marcos de estabilización muy fuertes en estas sociedades que son bastante ricas y que es lo que aquí se aprueba a llamar como clases medias. Entonces lo que el interés que tiene de pensar las clases medias es que existe por un lado en la sociedad española y en todas las sociedades europeas una mayoría social bastante amplia, muy superior al 50%, que se autodefine en términos subjetivos como clase media. Y eso no es algo así como muy ingenuo o muy, si queremos, sin ninguna consecuencia política. O sea, definirse como clase media es definirse al margen de lo que sería la gran polaridad que ha definido la política en el siglo XIX y XX, que es precisamente la lucha entre la lucha de clases, en términos clásicos, entre burguesía y proletariado o, si queremos, en ese lenguaje más populista, el pueblo y la oligarquía. Y eso es interesante, o sea, que realmente lo que se percibe con esa mayoría social de clase media es que también existe una mayoría social que considera ese tipo de conflicto, ricos-pobres, abajo-arriba, como realmente superado y eso tiene consecuencias políticas. O sea, si nosotros pensamos en la cuestión de las clases, que tiene una literatura por la clase bestial, en términos de lo que sería la sociología, si queréis por hablarlo de la disciplina académica, pero de luego en todo lo que sería la sociología vulgar, cotidiana, en el lenguaje periodístico, en la política, las clases se suelen definir de distintas maneras. Entonces, las dos más tradicionales, por un lado la manera en la que definen el marxismo las clases, que siempre son en relación a los medios de producción, aquellos que están despojados de los medios de producción, de sus medios de vida y que serían las clases trabajadoras, antiguamente el proletariado, y aquellos que los poseen, que son los propietarios. Si lo definimos en términos de una sociología más beberiana, realmente es la que ha definido el campo académico de una forma más fuerte, pues sería entender las clases en términos graduales, en una gradación en la cual sería por niveles de riqueza, por niveles de estatus, por entender la capacidad que tienen los distintos sujetos, estamentos sociales, para tener distintas posiciones, podríamos decir, de poder, etcétera. La clase media, tal y como se pretende jugar aquí, no se ajusta muy bien a ninguna de estas dos definiciones. La clase media vendría a ser algo así como dar prioridad, precisamente, a lo que la gente percibe como tal. Entonces, la clase media, en principio, lo que es, es una especie de una suerte de construcción política, que además buena parte de la población la abraza en sí mismo. Y que, en último término, en términos políticos, vendría a significar así, aquel que es de clase media, yo no soy ni rico ni pobre, ni tampoco considero que la sociedad esté dividida, o sea, esa división entre ricos y pobres sea la fundamental. ¿Cómo se definen términos un poco más a la vez empíricos y teóricos? Pues yo lo llamaría una suerte de arreglo. O sea, la clase media es una chapuza, o sea, está hecha de elementos muy diversos y que además han cambiado en el tiempo. O sea, si consideramos que una sociedad como la española, las sociedades europeas, son sociedades de clases medias, por lo tanto, organizados en torno a la clase media y en torno a la renuncia de esa división política, en torno a ricos y pobres, que ha sido tradicional en el siglo XIX y XX, en el caso europeo, esas clases medias o esas sociedades de clases medias tendrían 80 años de antigüedad o de historia, en el caso español unos 60. O sea, la clase media, la sociedad de clases medias, porque la clase media obviamente existe desde hace mucho tiempo, esa sociedad de clases medias se constituiría, en el caso español, con el desarrollismo, con el franquismo y llegaría más o menos hasta hoy en una situación de crisis que no sé muy bien cómo va a acabar. Los elementos que compondrían esa clase media, vuelvo a decir, son complejos. O sea, por un lado nos encontraríamos como el hecho de que el capital cultural adquiere un valor cada vez más importante y asociado al mismo lo que sería una ideología meritocrática, que define que básicamente cada cual tiene su lugar en el mundo a través de lo que se esfuerza en el trabajo, pero también a través del mérito escolar, la importancia de las credenciales, la importancia de los títulos escolares, y eso se construye, la sociedad española se vuelve una sociedad escolar a partir de los años 60. Otro elemento que sería importante considerar, y yo creo que es fundamental, es el hecho de que en las clases medias, en el caso español, además de una manera muy fuerte, el hecho patrimonial, por ejemplo, fundamentalmente la propiedad de vivienda como un lugar que desprolateriza es uno de los factores principales en la construcción de las clases medias, el franquismo opera en ese terreno, es decir, por ejemplo, uno de los discursos así fundamentales del ministro de vivienda cuando se crea el ministerio en 1956 de ARRESE, es que queremos un país de propietarios, no de proletarios, y hay durante la dictadura toda una política de promoción de la vivienda en propiedad. Y eso tiene también una importancia luego posterior en la democracia muy fuerte, en tanto que la economía española se ha articulado de una forma como sucesivos financieros inmobiliarios, el hecho de que la propiedad tuviese tal difusión, hasta un 80% de los hogares durante la década de los 2000, y a día de hoy también una cifra muy cercana, pues ha permitido que todo ese juego explosivo del crecido de los precios de la vivienda, del incremento de lo que sería el valor patrimonial, que generaba un efecto de riqueza muy fuerte en la sociedad, pues el hecho de que la vivienda estuviese, o que una gran mayoría de los hogares tuviese la vivienda en propiedad, permitió incluir a buena parte de la sociedad en este tipo de ciclos de prosperidad, por efímeros o ficticios que nos parezcan, pero con efectos muy reales. Otro elemento que yo creo que es determinante en la configuración de las clases medias son factores de tipo ideológico, o sea, un horizonte de prosperidad, de modernidad, de progreso social, que se encuentra también en el franquismo y que la democracia hereda, o sea, que es también en términos de una sociedad que se incorpora a eso que llamamos la sociedad de consumo y que socializa o generaliza una serie de bienes que forman parte prácticamente de todos los equipamientos familiares. Otro elemento que yo creo que es determinante en esas clases medias es el hecho de la familia, algo que es poco reconocido, o sea, la familia es la gran estructura de reproducción de clases, y en las clases medias es una priori determinante, es decir, que lo vemos en el hecho de cómo se compone la familia de dos sueldos a partir de los años 70, y como buena parte de lo que serían las familias de clase media puras, pues son familias donde están incorporados los dos sueldos, y el hecho de que eso, en la familia, pues se reproduzcan tanto las estrategias de inversión escolar como, por ejemplo, también de inversión patrimonial. Todos estos elementos que no se pueden ahora desarrollar con mucho detalle, jugan en distinta, en composición variable de los años 60 hasta hoy, para permitir precisamente ese marco que podríamos llamar de desproletarización, es decir, donde buena parte de las garantías que permiten pensar en el futuro como algo que está garantizado, si pasa cualquier cosa, una enfermedad, la propia vejez, el hecho de tener niños, pues se pueden organizar de una forma que no sea simplemente un horizonte de total incertidumbre. A pesar de la precariedad, o sea, esa es la paradoja, o sea, se avanza en un mercado de trabajo cada vez más precarizado, pero la clase media puede sortear esa precariedad a través de este juego variable de elementos. Otro elemento fundamental, y que yo diría que es el determinante, es la acción y la intervención estatal. Es decir, la clase media está asociada siempre al Estado, en buena parte, de una forma directa, a través del empleo público, o sea, no podemos olvidar que una sociedad como la española hasta el 16-17% del empleo es proporcionado por el sector público, y un 10% son funcionarios, es decir, una población que laboralmente está sustraída del mercado de trabajo privado y, por lo tanto, de todo lo que eso implica. Es decir, que la capacidad del Estado para producir clase media es fundamental. Y también a través de los instrumentos de intervención, pues, por un lado, garantizando el acceso a la educación. Durante, por ejemplo, la dictadura fue, por ejemplo, central o fue central el hecho de que la universidad fuese prácticamente gratuita, una política también de producción de clases medias, o el hecho que incluso el Estado sea capaz de segmentar entre las clases medias más garantizadas y aquellas que están en proceso de incorporación, ¿no?, con sistemas dualizados, pues, por ejemplo, en el caso de la enseñanza, pues, la enseñanza pública, la enseñanza concertada, o también en el propio acceso a la salud, ¿no? Es decir, que digamos que la clase media es una suerte de arreglo, de chapuza, en el sentido que está compuesta de una serie de elementos que juegan de forma variable a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, en el 15M, en el ciclo 15M que luego prolonga Podemos, se da una serie de elementos que yo creo que son importantes a la hora de considerar que responden a una política, a lo que podríamos llamar clase media y también de crisis de la clase media. O sea, se puede situar esto con un pequeño ejemplo, ¿no? Cuando participábamos en la experiencia de las candidaturas municipalistas, a día de hoy hablar de municipalismo, pues, requiere hacer como una especie de ficción o de fábula, pero en cualquier caso en ese momento se vivía de forma efectiva y en el caso de Ganemos Madrid o de ahora Madrid, pues, recuerdo una asamblea que prácticamente conocía a todos y todas las presentes, unas 40 personas, las cuales uno podía contar, ¿no? Es decir, ¿cuántos son licenciados universitarios? Pues, pongamos que de esos 40 habría 15 licenciados universitarios, pero es que de los otros 25, 23 eran doctores, doctorandos, gente que había hecho uno o dos másters, etcétera, ¿no? Cuando se reflejaba el 15M en los medios de comunicación era interesante ver cómo lo hacían, ¿no? Porque el perfil que siempre señalaban era el de una chica o un chico que tenía un máster o dos másters, que tenía un buen nivel de idiomas, que muchas veces no había encontrado trabajo en España y que sabía tener que ir fuera, ¿no? En cierta medida esa misma imagen era la que reproducía una parte también del 15M, ¿no? Si no nos acordamos de algunos de sus colectivos como juventud sin futuro. Es decir, que el elemento que fue el factor de movilización o el factor más presente, cómo se representaba la movilización, era siempre con figuras pues nacidas en los 70, 80, con altísimo capital cultural, pero que sin embargo no encontraban el trabajo para el cual se habían formado y se habían preparado, ¿no? Eso todavía se ve a día de hoy, ¿no? O sea, constantemente siempre se habla de la generación más preparada de la historia del país, que probablemente esa fue la anterior, que no encuentra el trabajo que, bueno, pues para el cual se había formado. Curiosamente lo que estamos viendo es una representación de una crisis en la reproducción de la clase media, ¿no? Es decir, que se hace una inversión escolar fortísima que sin embargo no consigue lograr pues o realizarse en los recuentos de la clase media en términos profesionales para los cuales se habían preparado, ¿no? Hay una diferencia entre las expectativas y, bueno, pues al fin y al cabo la capacidad de realizarlas. Eso yo creo que está presente en el 15M constantemente, lo está en la representación mediática y lo está también en el movimiento. Lo está a un nivel incluso muy profundo, o sea, cuando al 15M muchas veces se representaba a la sociedad, la representaba como, bueno, pues nosotros somos el sector avanzado que se ha dado cuenta de la crisis de la democracia, de la crisis básicamente política que implica tener un régimen pues prácticamente corrupto y dominado por las élites financieras, por Europa, por una oligarquía que se ha despegado y se ha separado del país y que más o menos pues representaba los anhelos del pueblo. En cierta medida, la reivindicación de democracia que estaba implícita en el 15M tenía elementos muy conservadores. Hay elementos muy radicales, muy atractivos, muy interesantes, como el hecho de reinventar la democracia en términos de una democracia directa, pero también lo sabía en términos con una vertiente, un alma más conservadora, que era básicamente recuperar la vieja democracia en la cual cada persona recibía aquello que merecía y aquello que merece quién ha estudiado, quién ha trabajado, quién se ha esforzado, pues es un buen puesto de trabajo, por decirlo de una forma que prácticamente es una caricatura, pero que era real. Eso está muy presente en el 15M y en Podemos diría que todavía está más presente, o sea que Podemos, y yo creo que eso lo expresó bien Errejón, por situar la figura que hace ideólogo en la época, leen la crisis política en términos muy conservadores. Básicamente lo que vienen a decir es que la sociedad lo que quiere es que la democracia funcione como una buena meritocracia, que respete básicamente el esfuerzo y el trabajo de cada cual, que dé a cada cual unas garantías mínimas y a la vez premio a aquellos que se han esforzado y que lo merecen y que, bueno, pues que están ahí precisamente trabajando para que, para que hacéis aquí un corte y ya está, y seguimos más adelante. Cuando Errejón piensa en esos términos conservadores el 15M plantea que lo que él llama la hipótesis Podemos es una hipótesis básicamente en la cual lo que se trata es de acceder al gobierno. Esto supone una reducción también respecto a los elementos políticos que representaba el 15M, donde ya no se habla tanto de democracia, en términos de reformular la estructura o los aparatos de Estado, sino más bien de acceso al gobierno y que el gobierno recupere el viejo pacto social que se había perdido en la transición. De nuevo ya son una versión bastante conservadora de cómo se lee, entre las democracias posibles, cómo se lee el régimen político español. Y en cierta medida todo el desarrollo de poderes podemos se formula así, se trata de llegar al gobierno, se trata de hacer políticas sociales, políticas sociales que, por un lado, permitan generar empleo de calidad, etcétera, y por otro lado permitan hacer, pues, lo que podríamos llamar una buena política de pobres, ¿no?, de integración de los mismos, ¿no?, de facilitación de lo que sería el estado de bienestar y la integración de esas clases más excluidas dentro del propio Estado, ¿no?, que eso es algo también muy típico de la política que imagina las clases medias. Hay un elemento que yo creo que es interesante en el ciclo, que avanza a otras posibilidades, pero que se queda, digamos, que en un embrión, ¿no? Por ejemplo, el que se refleja en el movimiento de vivienda. En el movimiento de vivienda se da una suerte de alianza social curiosa, ¿no? O sea, por un lado, nos vamos a encontrar la figura del activista, que es muy parecida a esta que se señalaba en el 15M, las candidaturas municipalistas, en la cual nos vamos a encontrar, pues, activistas típicos de clase media, con formación universitaria, pero al lado de ellos una figura nueva, que es el desahuciado, que a veces procede de las clases medias y otras veces no. Vamos a encontrar allí inmigrantes, nos vamos a encontrar allí población que sufre condiciones de exclusión bastante fuertes, que había participado en la asociada de propietarios que forma la clase media, lo que forma las clases medias o que constituya las clases medias, pero de una posición subordinada, de invitado, y que de repente se ve empujada a un proceso político sencillamente porque pierde todo, que en este caso es la casa, ¿no? Es decir, pierde lo que sería el elemento central de inclusión social en una sociedad como la española. Y en esa alianza se figuran cosas nuevas. Se figuran, pues, por ejemplo, elementos de una reinvención del sindicalismo, se ha llamado sindicalismo social, y se figura también la posibilidad de articular, bueno, pues, una suerte, si queremos ponernos así en lenguaje podemita y un poco de pijo gran cheno, de bloque histórico nuevo, ¿no? Eso queda en barrena, y en buena medida queda en barrena porque el cíplo ecopolítico funciona como una aspiradora de buena parte de los cuadros que se forman allí. Es decir, que la tentación de participar como clase política en el desarrollo de lo que sería una renovación o regeneración de la democracia española es muy fuerte. Es decir, son incontables las personas que pasan por el movimiento de vivienda, por la PA, y que luego, pues, acaban en Podemos, en las candidaturas municipalistas, etc. Pero, en cualquier caso, ahí estaba expresado algo que no se ha desarrollado del todo, que tiene todavía persistencia y que parecía apuntar a otra cosa. O sea, hay un problema con la política que es capaz de imaginarse en la clase media, ¿no? Y ese problema es claramente un resultado de algo que parece que es más que un condicionante social, ¿no? O sea, que se ve, yo creo, que en el 15M de una forma muy clara. Es decir, en el 15M se expresan contenidos de reforma política, de reforma democrática. Es decir, la palabra de orden, la consigna, es democracia. Y esto no es banal. La palabra no es comunismo ni socialismo. La palabra es democracia. La democracia, en el caso español, de una forma muy clara, y las democracias europeas siempre han tratado de construir una base social, que son esas clases medias. Y las clases medias, casi en su naturaleza, está un componente de apoloeticismo muy fuerte, en el sentido de que al definirte como ni rico ni pobre y como una situación que es la legítima, la que construye verdaderamente la sociedad, la sociedad, somos las clases medias, parece bastante complicado que puedas pensar algún tipo de programa que vaya más allá del cuestionamiento de los órdenes de redistribución de la riqueza y del poder vigentes. Por eso siempre se piensa en términos de un perfeccionamiento de esa democracia o en situaciones de crisis también, a veces, una suerte de postulado autoritario, pero que recupere los órdenes sociales que más o menos se imagina que permitiría la reproducción de esas clases medias. Para decirlo de una forma así como más sencillo, la política de clase media solamente se imagina como clase media, como reproducción de la clase media y, por lo tanto, como reproducción de la democracia. Esto implica también que cuando se formula políticamente se le dé al contenido ideológico de esa democracia funciones como efectivas, si queréis, de casi fetichistas. Es decir, que lo fundamental en esa política de clases medias es básicamente que las ideas de clase media triunfen y que la política se entiende siempre como un ejercicio de representación, en donde no se cuestionan verdaderamente lo que serían los fundamentos de la redistribución de la riqueza y el poder. Es decir, no se habla de comunismo, se habla fundamentalmente de democracia, entendida muchas veces simplemente como un régimen de orden meritocrático, que permite la igualdad de oportunidades. En el caso de Podemos eso yo creo que se ve muy claramente. Además, en tanto ellos acentúan los contenidos elitistas de lo que sería esa aristocracia del saber, del conocimiento, muchas veces lo que tienen y entienden la política es como un ejercicio pedagógico y de manipulación simbólica. Entonces, durante todo el ciclo 15M y de una forma más acusada durante el ciclo de Podemos, se entiende que la política es básicamente comunicación política y en los términos más degenerados como marketing político. Entonces, el resultado de todo ello es que básicamente se abandonan condiciones de la política de orden fundamental y que estaban presentes en todas las tradiciones políticas radicales revolucionarias del siglo XIX y XX. La cuestión de la organización, que no se le presta mayor atención, es decir, que se considera que la gran arena política son los medios de comunicación, o de forma derivada las redes sociales, y no la organización de contrapoderes locales, etcétera, bien organizados, con capacidad de penetración social, con capacidad de generar incluso en sus propios términos una cultura política nueva. Entonces, lo que vemos es como una suerte de degradación, o sea, se asume el marco de la representación democrática como el marco en el cual se interviene y se hace política efectiva. Lo curioso de eso es que lo que pierdes es la posibilidad de hacer cualquier tipo de política, que está basado en la construcción de un poder propio. Sin ese poder propio no hay capacidad ninguna de intervenir en la sociedad y no hay capacidad ninguna de no ser integrado como un cuerpo más, o un estrato más, o una fracción más, dentro de lo que serían las clases que representan, la clase política, el periodismo, la cultura, etcétera. El tema de la crisis de las clases medias es algo que yo creo que ocupa buena parte de la agenda, o sea, es algo que hablan los periodistas, algo que hablan los sociólogos, los politólogos, etcétera. Se han sacado un montón de libros, ¿no? Se explica, por ejemplo, la crisis de las democracias actuales como una crisis de las clases medias, que es también como una crisis de integración de determinados sectores sociales que antes estaban dentro de la sociedad, si queréis, normal, convencional, de la ciudadanía social, por decirlo en términos más amplios. Por ejemplo, en el caso de Francia, pues se habla básicamente de cómo el campo, el campo, por decirlo así, las ciudades medias, la población que no ha estado integrada en la globalización feliz, pues se opone a París, se opone a unas élites de corte globalista, neoliberal, cosmopolitas, etcétera, que serían lo que quedarían de las clases medias, mientras que las otras adoptan posiciones soberanistas, nacionalistas, a veces de ultraderecha. Se repite lo mismo en el caso inglés, ¿no?, con la explicación del Brexit, o en el caso estadounidense con el triunfo de Trump, ¿no?, y la geografía que ha producido, o sea, por un lado las dos grandes costas, ¿no?, con sus metrópolis y tal, pues se imaginan como una suerte de paraíso uniforme de las élites globalistas y cosmopolitas, y por otro lado, pues quedaría la vieja América interior, en la cual, pues claramente, la América interior, blanca, trabajadora, pues que ha sido despreciada por las mismas y que por eso votaría Trump. Eso que son formulaciones muy simplificadas, y que yo creo que tienen una utilidad, pues digamos, solo relativa, lo que yo creo que sí reflejan son cambios sociales importantes, y que en el caso español también se producen, aunque quizá de otra manera, ¿no? Lo que vemos es, básicamente, es que, por un lado, hay elementos de crisis que se vienen acumulando, de crisis social, que son de crisis de integración de esas clases medias en esa ciudadanía social, y, por lo tanto, en la capacidad del Estado para seguir reproduciendo la clase media, y que son muy claros, o sea, por un lado tenemos como la crisis del... ¿Cómo no? Tenemos la crisis del Estado Providencia, del Estado Asistencial, del Estado del Bienestar, en la cual, pues observamos que buena parte de lo que serían sus atribuciones, su capacidad de generar garantías, ¿no?, pues ha sido mermada, deteriorada y muchas veces privatizada. Entonces, lo que ha permitido es que un segmento de la sociedad, aquel más rico, pues empiece a buscar las garantías que antes eran más o menos homogéneas, siempre más o menos, porque el Estado siempre ha producido diferencias, en términos de lo que sería el acceso a las prestaciones, el acceso a la salud, o el acceso a la educación, pues busquen sus propias vías de organizarlo, vías, además, altamente financiarizadas, lo vemos con los fondos de pensiones privados, lo vemos con los créditos al estudio para estudiar en universidades privadas, en el caso de Estados Unidos, de una forma muy clara. Lo vemos también en el propio acceso a la salud, como he comentado, ¿no?, en el caso de Estados Unidos, de una forma también muy obvia, pero en el caso español también. O sea que, si observamos con detenimiento evoluciones un poco largas, pues veremos cómo se está produciendo una fractura que no es única, sino que tiene varios niveles, ¿no?, un hojaldramiento, lo cual vemos, pues que, por un lado, hay una explosión de los másteres, que son mucho más caros, un proceso de volumia, por hablar de la educación, un creciente número de alumnos en la universidad privada, hasta un 10%, lo vemos también en la progresiva fragmentación del sistema público de educación en la secundaria y en la primaria, la educación concertada y la educación pública, que viene de muy atrás, que es constitutivo de la democracia española, pero que se acentúa más cada vez más. Lo vemos también con el deterioro todavía muy relativo del sistema de pensiones públicos, pero con la promoción cada vez más de los mecanismos de ahorro privado, por parte de lo que serían los fondos de pensiones privados, pero también con el enorme volumen de patrimonialización, que es lo que determina muchas veces, es decir, de inversión inmobiliaria, que una familia o una pareja de hace de nos, pues viva mejor o peor, ¿no?, en un futuro. Y lo vemos también con la devaluación, en buena medida, de los títulos escolares, es decir, con su fragmentación también, ¿no?, en términos de lo que sería el valor de mercado de los mismos. Antiguamente bastaba con estudiar un bachillerato para garantizarte un empleo en los servicios, una época expansiva, y luego con un título universitario, a día de hoy, eso no garantiza nada. Entonces eso es lo que produce, básicamente, es que buena parte de las seguridades que organizaban precisamente esas clases medias, pues en segmentos muy amplios están en crisis o están en un proceso de erosión, ¿no? ¿Cómo se manifiesta eso? De una forma que requeriría un análisis en cada lugar, en cada país, pues concreto. En el caso español, por ejemplo, la propia crisis catalana tiene algo de esa crisis de las clases medias, y la geografía, por ejemplo, del independentismo, pues lo refleja bien. Es decir, es en comarcas donde vamos a encontrar, pues, mayor querencia por posiciones independentistas, y es en determinadas clases medias metropolitanas, mientras que en la periferia metropolitana, donde habitan las antiguas clases trabajadoras, vemos fenómenos que tienen poco que ver con eso. O bien una reacción de corte nacionalista español, o bien una absoluta indiferencia manifiesta en la ascensión, que es la tradición o la tendencia, si queréis, como más consolidada y que yo creo que es dominante, ¿no? Por ejemplo, en la periferia de Barcelona. En el caso español se ha reflejado en el 15M, como os ha hablado antes, es decir, de una manera que yo creo que es de tipos nostálgicos, es decir, vamos a reconstruir las clases medias por medio de los mecanismos que ya conocemos, el estado del bienestar, la generación de empleo de calidad, es decir, de un capitalismo bueno, que habría que ver cómo se genera, a vuelta al fordismo, que al fin y al cabo esto que se habla a día de hoy del Green New Deal, del nuevo pacto verde y de un capitalismo verde que genere empleo de calidad, pues tiene que ver otra vez con eso. Un elemento también central es que el trabajo a día de hoy no garantiza el acceso a los derechos sociales y tampoco hay garantía de que la renta esté asociada de forma fuerte al trabajo. Uno de los elementos que socava todo esto y que no hay tiempo aquí para desarrollar es como toda la lógica neoliberal y de la globalización financiera, que en principio podía reforzar o recomponer las clases medias con las dinámicas patrimoniales que hemos visto en el caso español, tiene elementos también de crisis, en tanto socava la capacidad del estado de generar mecanismos de redistribución amplios, mayoritarios en términos sociales. Entonces eso lo que hace es que a medio plazo nos encontramos con que esas contradicciones son cada vez menos gestionables y esa chapuza o ese arreglo que llamamos clases medias es cada vez menos guiada. Yo diría que nuestro tiempo es un tiempo de política nostálgica, es decir, que no hay grande capacidad de innovar políticamente, no hay grandes ideas, por lo menos en las viejas tradiciones de pretensión de universalidad que han gobernado, organizado la política desde la era de las revoluciones atlánticas hasta hoy. Entonces lo que nos encontramos es como una repetición de viejas fórmulas decantadas de una manera o de otra. En esto hay algo curioso, porque aquello que llamamos populismos de izquierdas y de derechas en realidad es una política de orden nostálgico. Y la diferencia entre unos y otros no es tanta. Nos encontramos que el populismo de derechas lo que habla básicamente es una reconstrucción de la ciudadanía social en términos nacionales y excluyentes. El gran problema y el gran enemigo es una oligarquía globalista, liberal, cosmopolita, etc. Una ficción, gran enemigo son incluso las minorías y luego los migrantes que retiran los trabajos, que impiden y generan problemas de convivencia, que compiten con los trabajos menos cualificados, etc. Otra tontería, pero que tiene una eficacia social bastante alta. Y lo que exige básicamente es un Estado que intervenga, que tenga capacidad de reconstruir la comunidad nacional simplemente para aquellos que son propiamente los nacionales. Y luego tiene declinaciones varias. ¿Cómo se reconstruye esa comunidad? Pues muchas veces con fórmulas de vuelta a la familia tradicional, de viejo reparto de los roles en la familia, en el caso de Europa del Este de una forma muy fuerte, en el caso de sociedades más liberales, de Europa occidental menos, pero también, mientras que en los, vamos a llamarlo así, los populismos de izquierdas, lo que se habla es de lo mismo, la reconstrucción de una ciudadanía social, pero en términos más incluyentes. El enemigo son, por supuesto, las oligarquías financieras, que han destruido buena parte de lo que sería la soberanía de los Estados para generar eso. Y el proyecto de reconstrucción tiene componentes que resuenan en uno y otro caso. Es decir, se habla siempre de que un Estado tenga capacidad de regular y de organizar las sociedades que habitan sobre su propio suelo, a través de mecanismos redistributivos, a través de mecanismos fiscales, vuelta a lo que sería una fiscalidad progresiva y que grabe lo que serían las rentas financieras, que grabe las rentas altas y que a partir de ahí pues se reconstruya ese marco de ciudadanía social integrada. En un caso mucho más conservador y excluyente y en el otro más incluyente y aparentemente menos conservador. La cuestión es si es viable ese proyecto. O sea, si es viable en el mundo en el que vivimos y en el marco, en la época histórica de este capitalismo globalizado, financiarizado. Es decir, y eso supone entender que la financiarización, entendiendo por ella el hecho de que la búsqueda de beneficios se haga por vías financieras en los mercados de capital, es un resultado también de una crisis capitalista que tiene una profundidad de varias décadas, por lo menos desde los años 70, que hace cada vez más difícil la organización de que podríamos llamar ese capitalismo bueno. Es decir, aquí el capitalismo que hacía cumplir la promesa de producir bienes y servicios de una forma cada vez más barata, más eficiente y además generando un empleo de calidad, que tenía una tendencia a un empleo formal, que producía derechos en términos de cotizaciones y que era expansivo. A día de hoy parece que no es así. Es decir, que incluso aquellos que son las grandes promesas del capitalismo, vamos a llamarlo, neodesarrollista, neofordista, pues son incompletas. Eso lo vemos, por ejemplo, en lo que serían las industrias del conocimiento, pues no generan, como generó, por ejemplo, en el caso de las industrias del automóvil, toda esa cantidad inmensa de empleos de calidad y expansivos, o de calidad, de calidad respecto a lo que era la época, que podían generar derechos. Y tampoco lo vemos en lo que serían las industrias de reconversión industrial, de reconversión, por ejemplo, energética o de electrificación, en términos de lo que sería una economía verde. Es decir, que hay una crisis manifiesta probablemente por la propia eficacia del capitalismo para reproducir las condiciones que se daban en los años 50, 60, en los 30 gloriosos. Entonces, ¿qué tipo de política se puede articular ahí? ¿Son los Estados capaces, van a seguir siendo capaces de generar esos marcos de regulación social que permitían generar esos efectos redistributivos? Pues parece que no. De hecho, un Estado solo, aislado, en lo que sería el mercado global y en una fábrica que se ha distribuido en términos territoriales, es decir, que también es global, donde aquí se producen unos componentes y en otro lugar otros y en otros ensamblan, pues tiene una capacidad de operar de forma autónoma y soberana, digamos que escasa. En el caso español es muy obvio. O sea, lo que son las perlas de la economía española, pues son todas ellas industrias globalizadas. Ejemplo muy obvio, el turismo. ¿El turismo puede generar un empleo de calidad y sostenible a medio plazo? Pues difícilmente, porque es un empleo básicamente en la hostelería, en industrias de servicios, de servicios personales, de servicios de consumo y además muy temporalizado. Difícil que sea eso. Y lo vemos también en otras industrias de exportación que están todas ellas globalizadas. La industria del automóvil, que se conserva como el sector industrial principal del país o incluso las industrias carnoico-agroexportadoras. Por ejemplo, la industria del cerdo, que paradójicamente creo que es el cuarto sector de exportación en el caso español y que básicamente es un cerdo que se alimenta con piensos traídos de Latinoamérica, sojeros fundamentalmente. Entonces, es complicado que a partir de ese marco se consiga generar esas políticas redistributivas que permitan volver a los viejos órdenes de un Estado que organiza y planifica la economía y que además garantiza una ciudadanía social, por lo menos para la mayoría de la población que vive ahí. ¿En ese marco qué tipo de política se puede pensar? Pues realmente sería volver a una política sin atajos. Es decir, en vez de estar confiando continuamente como hace toda la escotalogía de izquierdas en El Salvador, y El Salvador puede ser el partido o el Estado, se trata de construir de nuevo marcos en los cuales la ciudadanía corriente pueda generar una actividad que es propia, un espacio de poder que es propio. Y eso se hace a través de elementos muy sencillos, o sea, que son centros sociales, sindicatos, ateneos, cooperativas, etc. Y a partir de ahí se puede pensar otro tipo de política. El horizonte no se trata de reivindicar al Estado que nos vuelva a redistribuir, aunque eso está de por sí. Es decir, que hay que seguir pidiendo dinero y exigiendo dinero en forma de prestaciones y servicios que está únicamente en manos del Estado una entidad supraestatal como es la Unión Europea. Pero si eso no se hace a partir de un espacio político que ha construido segmentos importantes de la población y en los cuales se ha construido como sujeto político y organización política, será inviable hacer cualquier tipo de política en términos positivos y en términos de redistribución de lo que en última instancia más importa, que es redistribución no solamente de la riqueza, sino del poder. O sea, del poder, que es la capacidad de acción. Yo eso lo llamaría, o muchos lo llaman, la política del contrapoder. Frente a todo lo que sería ese marco de un capitalismo globalizado, financiarizado, etc., puede esto parecer una suerte de ingenuidad. Pero es precisamente la construcción de estas bases políticas la que luego permite hacer otro tipo de política. Y sin ellas, lo único que estás es, o estamos, es vendidos y vendidas al próximo Salvador, al próximo Mesías, en la cual delegaremos de nuevo capacidades que no tenemos para que él resuelva la papeleta, no se sabe muy bien de qué manera. En cualquier caso, supone también asumir que la crisis de la sociedad del trabajo es definitiva. Es decir, que vivimos una sociedad tan rica que en la cual el trabajo, para la hora de generar rentas y valorización en términos capitalistas, valor en términos capitalistas, pues es un elemento, un factor que deviene cada vez más reducido y, por lo tanto, más escaso. Y eso supone también que lo que se trata es de generar mecanismos de redistribución de la riqueza y del poder, y no tanto de generar trabajo para tener simplemente unas garantías, porque es que eso no se va a dar. O sea, el trabajo que se nos ofrece, básicamente, es un trabajo precario en los servicios y que se puede extender infinitivamente, pero siempre en términos precarizados, temporalizados, etcétera, infrarremunerados, que interesan poco, ¿no? En cualquier caso, se trataría de eso. Se trataría de ser capaces de generar espacios políticos propios, instituciones políticas propias, organizaciones propias, sindicatos propios. Es decir, se trata de dejar de delegar. Y eso es antitético con la forma en la cual la política es concebida por las clases medias, que siempre es una política que delega. Delegan otros, aunque la clase media sea el origen de la llamada sociedad civil, su asociación y su vínculo tan fuerte con el Estado y con instituciones que están completamente convertidas en aparatos de Estado, como los partidos o los sindicatos, la hace completamente inviable. No es futuro como una estrategia política, digamos, de reconstrucción de la izquierda, por decirlo así. El problema de los hijos de la clase media es que ya no son clase media exactamente. O sea, empiezan a ser cosas distintas. O sea, yo creo que hay una inercia en las clases medias. Es decir, que no es una formación social que se vaya a descomponer de forma explosiva. Es decir, en el hecho de que en las familias de clase media haya una acumulación patrimonial fuerte, viviendas, bienes, etcétera, que es lo que permite la reproducción de la clase media a futuro, en última instancia, por lo menos, las da unas garantías mínimas, lo que nos encontramos es que en las figuras de la clase media actual, a partir de una determinada generación, a partir de los nacidos en los años 70, pues están experimentando un proceso de desclasamiento paulatino. A veces no se manifiesta de una forma como un empobrecimiento radical. Se puede manifestar como el hecho de que prolongues la juventud en términos precarios hasta que te des cuenta que no vas a poder tener, a lo mejor, una vida normativa como se tenía antiguamente. Es decir, organizarte en términos familiares, con hijos, etcétera. O que lo hagas, pero asumiendo toda una serie de dificultades. O de un exceso de esfuerzo que la generación de los padres no realizó. O sea, se puede comparar, por ejemplo, la generación de los nacidos en los 50 y en los años 70 en cómo acceden a puestos de responsabilidad, o a puestos, si queréis, de lo que serían las clases medias profesionales, los puestos de relevancia en el país, y cómo la diferencia es abismal. O sea, en unos casos vemos como aquellos nacidos en los 50, pues podían llegar, en los casos más espectaculares, a ser directores de periódico, periodistas de élite, profesores universitarios, políticos profesionales, a una edad muy temprana. Y en el caso de los nacidos en los años 70, pues ha sido, y solamente gracias al 15M Podemos, cuando cumplían los 40, o en algunos casos incluso más mayores. Entonces, la cuestión es calibrar cómo se va a producir esa crisis. Lo que sí creo es que no son los hijos de la clase media, pasado el 15M y Podemos, los que van a ser los sujetos políticos relevantes a partir de ahora. O sea, su gran oportunidad, el cartucho, se quemó en la década de 2010, y esa década ya ha quedado atrás. Lo que vendrán son cosas nuevas. ¿Cómo serán? No tenemos ni idea. ¿Habrá derivas de corte reaccionario autoritario? Seguro. Lo que habría que buscar, y yo creo que de forma prioritaria, es alianzas con sectores sociales que han quedado definitivamente desclasados de esa sociedad. O sea, no aquellos que están en el limbo o en el límite, sino aquellos que realmente no van a particionar a ella. Sectores que vienen de la descomposición de la clase obrera en los años 70-80, más 80 que 70, y sectores que vienen de la inmigración y que están formando el país nuevo.